Bienvenido, la clasificación para la primera carrera está a punto de empezar, así que veamos quién consigue ese difícil primer puesto. ¡Suscríbete al canal! Y una vez más, ha llegado la hora de bajar a la pista, donde los coches están listos para empezar la primera carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Una vez más, el nuevo piloto de Honda ha demostrado que tiene sangre de campeón. Aquí tenemos ya, una vez finalizadas las carreras, una gran ventaja. Gracias por ver el video.